¿Cuál es el día de hoy? ¿El estado de salud del líder norcoreano? ¿Qué ha pasado con Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, que se ha hecho mundialmente famoso por sus amenazas constantes de ataques nucleares, específicamente a Estados Unidos? Unos dicen que está muerto, otros que está vivo. ¿Qué significa todo esto? Este es un reportaje de Héctor Sarasti. No voy a decir eso. Tenemos una buena relación con la Norte de Corea. Tengo una buena relación con Kim Jong-un y espero que esté bien. Y alguien diría, oh, eso es terrible. No, no es terrible. Espero que esté bien. Y creo que fue un reportaje falsa, hecho por CNN. Te lo dije. CNN es falsa. No hablas conmigo. El encontrón entre el presidente Trump y la cadena CNN en una rueda de prensa en el corazón del poder mundial. La Casa Blanca dibuja la tensión que suscita el rumor del supuesto fallecimiento del mandatario comunista norcoreano Kim Jong-un. ¿Cuál es el día de hoy el estado de salud del líder norcoreano? Y es que la noticia lanzada recientemente por el portal estadounidense TMZ, experto en dar primicias de personalidades muertas, tal como lo hizo con Michael Jackson, Whitney Houston, Prince y Kobe Bryant, alborotó el avispero geopolítico mundial. No sé nada directamente, pero estaría conmigo si no estuviera muerto o en algún estado incapacitado, porque no dejo rumores como este irán para siempre. Las noticias especulan que Kim pudo sufrir un infarto. Esto o lo habría matado fulminantemente u obligado a colocar un puente o malla en el corazón. Otra versión indica que tendría muerte cerebral. ¿Verdad? ¿Mentira? Lo cierto es que las repercusiones de la noticia tienen a muchos alquilando balcón, a la espera de que se confirme o desmienta la muerte del líder. La familia Kim domina con mano de hierro el territorio de Corea del Norte desde 1948. Kim Il-sung gobernó hasta 1994, luego Kim Jong-il hasta 2011 y hasta hoy el ausente jovenzuelo Kim Jong-un, que basa su influencia en las armas nucleares. Ausencia que quizá la motiva una realidad médica que se le ve al norcoreano, abuelo de pájaro. Tiene escasos 36 años, pesa lo mismo que dos personas comunes y corrientes, 130 kilos y es fumador. Si yo tengo muchos factores de riesgo, la probabilidad de tener enfermedad a una edad tan joven como la de él es altísima. ¿Por qué? Porque tengo sobrepeso, no sé qué otras alteraciones, pero suele ir acompañando, porque esta es una obesidad adquirida. Era una persona con factores de riesgo y con seguridad que podían tener eventos como ese. Diagnóstico que tiene, como otra versión, su posible muerte cerebral. ¿Por qué razón? El escenario de muerte cerebral posterior a una parada cardíaca es un escenario que con alguna frecuencia se ve en el día a día en los pacientes que tienen paros cardíacos. Pueden verse estados vegetativos persistentes. Aquí surge otra inquietud. ¿Puede el norcoreano haber sido víctima del coronavirus? Entonces estamos partiendo de un paciente obeso, muy probablemente tenga algunas otras comorbilidades. Entonces las enfermedades que más hemos visto que se han asociado con mortalidad por el virus han sido hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad coronaria, o sea que haya tenido infartos previos, obesidad y tabaquismo. Sea cual sea la realidad, lo cierto es que la ausencia del dictador crea un vacío que, de acuerdo con los analistas, lo podría llenar su hermana, Kim Jong-ho. Corea del Norte no es una democracia que se elige presidente democráticamente, sino que es una monarquía dinástica. Se asume que podría decidir Kim Jong-un porque es la que le sigue. Y aparte, ella era la mano derecha desde el 2014, la hermana, se convirtió en algo así como la mano derecha de Kim Jong-un. Y se le veía acompañada en las reuniones y se dice que ella es la persona que trazó la línea para poder existir un diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos. El hermetismo es porque no quieren dar la ventaja de demostrarse que no han logrado establecer quién va a ser el que va a suceder. Algo muy similar a lo sucedido con los dictadores Fidel Castro. A todos nos llegará nuestro turno. Y Hugo Chávez. Hasta que te seque el tiempo y te vuelva terrón y te vuelva tierra y te vuelva agua de esta sabana. Y con otro elemento contundente. Con la posible muerte o desaparición de Kim Jong-un se vuelve a abrir el interrogante si estos programas seguirán. Con algo bien claro. Estados Unidos tiene que estar mirando con mucha expectativa cuál es la condición de salud de este muchacho. Esperando a ver qué va a pasar en la sucesión si es que el muchacho se muere. Estamos ante una incertidumbre total. ¿En qué parará la novela del nobel dictador? Creo que él ya había logrado un acercamiento grandísimo. Y Trump mal que bien logró que el presidente Kim Jong-un aceptara dialogar. ¿Fake news? ¿O una realidad que no se quiera aceptar en el oriente? Entonces es lo que ellos digan oficialmente. Probablemente lo escucharán en un futuro no muy distante. Bueno y a pesar de que la propaganda de Corea del Norte ha sacado unos supuestos audios de Kim Jong-un felicitando a trabajadores turísticos. Hay una gran incertidumbre en el mundo sobre qué va a pasar con Corea del Norte. ¿Quién lo va a suceder en caso de que muera o esté muerto? ¿Y si va a seguir Corea del Norte amenazando nuclearmente al mundo y específicamente a Estados Unidos? Bueno, si les gustó este reportaje, suscríbanse a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón porque el testigo directo de las historias son diferentes.